Música Una cosa es primero lo musical Es que ir como músico visionista Pues no sé, Pero ya es otra cosa Adentrarnos como banda Bien, yo creo que bien Porque como te digo Todos somos muy accesibles Somos un buen dedo Y pues Checo Nos ha brindado Esta dirección aquí en Vallarta Y creo que han salido bien las cosas Pero son sabios En cuanto a la convivencia que tenemos No creo que es un problema Parte de esa comunicación Pues nos va a generar Crear un nuevo material Conocernos como personas Tener los mismos objetivos Y mentes, ideologías Inclusive ser abiertos Es el problema de que Tener que cerrar Todo eso nos ayudó Me ha sentido pues Me ha hecho sentir bastante Y es lo que realmente Me gusta de una banda, ¿no? Formar esta colección Es una familia estuve impactado porque es difícil llegar anteriormente hasta ese lado del mundo y que increíble es que una banda de aquí de cerca, no sé, una persona de otra manera, no sé, otro idioma, otra religión, otro todo, le gustan sus rolas. Vienen cosas buenas, estaremos grabando en DH Studio allá en Guadalajara y bueno, para el próximo año está pensado en hacer un tour fuera del país, tenemos varias invitaciones desde Filipinas, Indonesia, China, Japón, entonces creo que son países que son muy amantes de este tipo de géneros como lo es el technical metal y pues vamos con todo, entonces próximamente yo creo más o menos por ahí de agosto estaremos grabando el nuestro cuarto sencillo. Entonces eso, la verdad, eso motiva, la verdad, motiva mucho, mucho, mucho mis ideas, cómo eso hago yo en lo personal o realmente de la gente.